Sacar la maleta a pasear, meterte debajo de la mesa, utilizar ropa interior amarilla o roja ¡Un clásico! Entre otros rituales de Año Nuevo que la gente practica. En este video vamos a conocer unos cuantos, así que acompáñanos. Las 12 uvas, uno de los rituales de Año Nuevo más populares, el cual consiste en comer una uva por cada campanada que marca el Año Nuevo. Esto te traerá buena suerte, el cumplimiento de tus deseos y propósitos para este año entrante. Otro de los rituales más comunes y más populares es utilizar ropa interior de colores, específicamente roja y amarilla. El rojo se dice que atrae la pasión y el amor, mientras que el amarillo, felicidad y dinero. ¿Y tú cuál prefieres? ¿O serán las dos? ¡Golosa! Si estás buscando pareja y no la has encontrado, con este ritual te tengo la solución. Lo que tienes que hacer es meterte debajo de una mesa y recibir ahí el Año Nuevo. ¡Ay sí! Como si estas cosas pasaran. No importa el tamaño, el color o si apenas cabes. ¡Ay! ¿Lo que quieres es viajar el próximo año? Escucha muy bien, lo que tienes que hacer es llenar tu maleta con lo que te llevarías a donde quieres ir. Después la sacarás a pasear alrededor de tu cuadra. Y con eso, el próximo año te llegará ese viaje tan esperado. Por último, deshazte de todas esas malas energías con este último ritual. Lo único que tienes que hacer es barrer hacia afuera de tu casa. Con esto, no más malas vibras. Y al final de cuentas, no importa si realizas rituales de Año Nuevo o no. Lo importante es de seguir disfrutando de estas fechas en compañía de tus seres queridos y lograr todo lo que te propongas para este próximo año. Si estás viendo este video, a nombre del equipo de Reacción Informativa, te doy las gracias por terminar este 2021 en compañía de nosotros y te invitamos a comenzar el 2022 con toda la actitud. Yo soy Bania Martínez con mi compañero Ulises Burgueño en las imágenes y edición. Nos vemos pronto. Hasta luego.